Música En realidad, Cristina no tenía posibilidad de ser reelecta y que el proyecto se quedaba manco Se quedaba manco, se quedaba manco Que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía mami Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos No te podés reír de la desgracia de alguien, me parece horrible lo que dijo Si a Florencio le parece bien, que lo haga, no, 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 será su cuestión y yo creo que se está equivocando Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Para nuestro futuro yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos Qué mal le vamos a hacer si así nos enamoramos y ahí vamos Nicaracares con Macri Nicaracares con Macri Nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos, ahí vamos